Ya me voy, pa. Mijo, ven. Quiero darte una lana para que te tomes tus cervezas. Órale, hoy sí que estás deslucido, papá. Y cómo no, si parece que te fue muy bien en tus business. Ya sabes que tienes un papá bien fregón, que consigue que los locatarios de la colonia paguen su derecho de piso, aunque no quieran. Pero saben que les conviene cooperar contigo y pagarte. O les quemamos sus changarros. Entonces ellos aflojan el billete y todos estamos seguros y contentos. Hasta yo estoy contento porque me voy a echar unas chelas a la fiesta a la que voy. Eso pues, mijo, váyase y diviértase como debe ser. Diviértase. Nos vemos luego, pa. ¿Qué pasó? ¿Ya está todo listo para el business de mañana? Es algo gordo y no podemos fallar, ¿eh? Bájate. Ya sé. Bájate, ándale. ¿Qué haces? No me hagan nada. No me hagan nada. Tengo familia. Tengo risca. Vengo su boca. No hagan nada, por favor. Vámonos. Escúchame bien, estúpida. Tenemos a tu marido secuestrado. No. Nosotros no le vamos a hacer nada. La vida de tu marido depende de que ustedes cooperen y que tú hagas lo que nosotros te estemos diciendo. Queremos dos millones de dólares para entregártelo. Sí, sí, sí. Dos millones de dólares. ¿O qué? ¿Quieres que te lo mande escrito en una nota cosida a una oreja de tu marido? Dos millones de dólares, ¿no me entendiste? Si la vida de tu marido vale menos, pues entonces lo matamos de una vez y lo echamos en un basurero para que lo busques. Dos millones de dólares. Sí, estúpida. Y nada de avisarle a la policía porque este negocio se cae. ¿Me entendiste, estúpida? Y te esperas a que te vuelva a llamar. Esta es la parte del dinero del rescate que me tocó, mijo. ¿Te estás echando de billetes, papá? De los verdes, mijo. ¡Guau! Nunca había tenido dólares en mis manos. Tómalos. Son para ti. Son tuyos. Gracias, pa. Este negocio es redondo, mijo. Amenazas a los locatarios y te aflojan el billete. ¿Para qué no los dejes sin patrimonio? Amenazas a los requillos y te aflojan más billete para que no mates a sus seres queridos. Así de simple, mijo. Pero la policía te puede agarrar en la maroma. En él, mijo. ¿O tú cuándo has visto que la policía me agarre y tenga yo problemas con ellos? Pues nunca, pa. Porque es rete fácil, mijo. Sí, es lo que me estoy dando cuenta. Mira, tú nomás no olvides que el que amenaza es el que gana. Te debes imponer como el fuerte para que los demás hagan lo que tú digas sin chistar. Oye, ¿no te has caído con lo de la cuota, Víctor? Julio, yo te dije que ya no traigo dinero. ¿Estás seguro? Ya no me pegues, por favor, Julio. Es justo de lo que trato de protegerte, pero tú no cooperas si no quieres pagar nuestro servicio de protección. Mi papá no quiso darme dinero y le inventé que lo necesitaba para un trabajo. Lo siento, pero si no pagas la cuota, no podemos cuidarte. No, no, no. Mira, sí traigo dinero. Son 200 pesos. Es todo lo que pude juntar. Por ahora está bien. Tienes protección por unos días, pero vele juntando para la próxima. Sí, 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 está bien, Julio. Ya ves que si aflojas el billete nadie se va a meter contigo y yo mismo me voy a encargar de tu protección. ¡Chito! ¡Chito! ¡Agárralo! ¡Mételo, mételo! ¡Agárralo! ¡Don Zepeda! ¡Agárralo! ¿Qué voy a hacer? No, 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 no. ¡Es mi papá! ¡Es mi papá, no! ¿Qué voy a hacer, Dios? ¡No! 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 ¿Qué parte nos queda? ¡Papá! 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 ¡Papá, papá! ¡No, papá! Por favor, papá, no te mueras. ¡Papá! ¡No, por favor, papá! Papá, 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 por favor, papita, no me dejes. Papá, 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 no te vayas, papito. ¡No! ¡Es mi papá! ¡No! ¡No déjeme! ¡Es mi papá, no! ¡Papá! ¡No, papá, no! ¡No suélteme! En el operativo policíaco murió Néstor Centeno. Pertenecía a una banda del crimen organizado dedicada a la extorsión y al secuestro. Le sobrevive su hijo Julio Centeno, de 13 años, quien fue remitido al desarrollo integral de la familia para que reciba la ayuda que necesita por su crecimiento en un ambiente donde predominaba la violencia. Julio Centeno. ¡Claro! Es el mismo adolescente que ocasionó la muerte a uno de sus compañeros. ¿Cómo no van a ser violentos nuestros hijos si ellos mismos son víctimas de la violencia intrafamiliar en la que crecen? Maestros, señores padres de familia, les agradecemos mucho su presencia a esta junta a la que les hemos convocado para hablar de sus hijos, de nuestros alumnos y de la violencia a la que se ven expuestos. La señora Esperanza, que es mamá de una de nuestras alumnas, nos ha hecho reflexionar y darnos cuenta de que debemos de hacer algo para cambiar esta situación que nos parece natural. Señora, por favor. Muchas gracias, maestra. La violencia en las escuelas no es más que un reflejo de lo que nuestros hijos aprenden en sus casas, porque es ahí en sus familias donde nuestros hijos aprenden los valores que deben seguir. Julio Centeno es un adolescente que provocó la muerte de uno de sus compañeros cuando se golpeó la cabeza, porque lo aventaron, según, jugando al columpio. Julio es hijo de un papá que se dedicaba al crimen organizado. Y claro que Julio iba a ser agresivo a practicar el bullying en la escuela, porque estaba acostumbrado a la violencia. Como seguramente también viven en un ambiente de violencia todos los muchachos agresores que practican el bullying. Y el ambiente de violencia no solamente se vive en las familias, sino también afuera, incluso en las propias escuelas. Cuando ven que hay maestros peleando contra maestros, ¿cómo no esperar que nuestros hijos sean agresores escolares si nos estamos acostumbrando a que la violencia es la manera natural de vivir? La realidad que vivimos en este país es muy difícil, señora. Nuestros hijos tienen que saber defenderse. Estoy de acuerdo, señor. Pero tenemos que ser más eficaces en la manera en que le decimos a nuestros hijos que se defiendan, porque hacerlo con violencia solo los pone en mayor peligro. A mí la verdad sí me da miedo que le vayan a hacer algo a mi hija. Ya hay tantos casos de niños que se mueren por agresión escolar. Por eso es que tenemos que unirnos, señora. Sociedad, padres de familia, maestros, las autoridades, para poder frenar toda esta cadena que crece y solamente está llenando de dolor y vacío nuestros hogares. Pues sí, pero todo eso siempre ha existido. No veo que haya manera de terminarlo. Lo primero que debemos hacer, señor, es dejar de pensar precisamente eso, que existe porque es natural. La violencia no es algo natural. No es natural que nuestros hijos se agredan, se lastimen, se provoquen la muerte. Sí, miren, los convocamos para que entre todos encontremos los mecanismos que nos ayuden a cambiar el ambiente de esta violencia en que están creciendo nuestros alumnos, sus hijos. Que sea el primer paso, o sea, que revisemos lo que ocurre en nuestras casas, que comencemos por dejarnos de llamarnos con apodos, con insultos, con golpearnos con la mínima provocación, para que nuestros niños vean que existen otras maneras de convivir. Yo sé que va a ser algo muy difícil, pero no es imposible. Tenemos que intentarlo. Tenemos que pedirle a la Virgen de Guadalupe que nos ayude a reaccionar. Que la Virgen de Guadalupe nos ayude a encontrar los mecanismos para eliminar la violencia de nuestras vidas. Que deje de ser un ejemplo, que reproduzcan nuestros hijos para que se rompa la cadena del dolor. Todos los que estamos aquí formamos parte del problema. Nuestros hijos son agredidos. Lo tomamos como un juego, como una broma, porque así son los niños, porque se llevan pesado, o porque nuestros hijos son agresores. Y hasta los felicitamos porque saben defenderse, sin darnos cuenta que los estamos alentando a que sus vidas sean violentas. O porque no creemos en nuestros alumnos cuando nos dicen que algo está pasando, que los están molestando. Y no hacemos nada porque también pensamos que el empujón, el apodo, los pleitos, son parte de la convivencia. Pero en sus manos está romper con este hábito, con este clima de violencia, empezando por eliminarla de nuestros propios hogares. Seguro que entre todos, papás, maestros, se nos pueden ocurrir ideas para combatir el bullying, para garantizar la seguridad de la vida de nuestros hijos. Tienes razón, señor Esperanza. Tenemos que hacer algo para que nuestros hijos vean que la violencia no es algo natural, para que no la practiquen y tampoco sean víctimas. A mí se me ocurre que comencemos a enseñarles que hay otra manera de resolver los problemas, pero con el ejemplo. Que vean que no discutimos con nuestras esposas, que no les gritamos a nuestros familiares o a los vecinos, sino que podemos dialogar. Esa es una muy buena idea, Wilfredo. Yo pienso que, digo, es una idea. Tal vez que cada semana los maestros dediquen una clase para platicar con nuestros hijos de la importancia de una buena convivencia, con dinámicas que les muestren que con respeto pueden llevarse mejor, ¿no? Claro, estamos aquí para escuchar ideas. Yo pienso que como el Internet es algo que utilizan mucho nuestros alumnos, pues podemos utilizarlo a nuestro beneficio. Claro. Que haya páginas donde los chavos se sientan con la confianza de denunciar si están siendo agredidos o si saben de algún caso para que se atienda de manera temprana. Hasta lo podrán hacer de manera anónima para que no teman por las amenazas de que les va a ir peor si hablan. Y que sepan que esta página será monitoreada, no sé, por los mismos papás, por nosotros los maestros. ¡Claro, maestros! ¡Y hasta por la policía! ¡Sí, sí, es claro! ¡Bravo! Este es el ejemplo que deben ver nuestros hijos, el de la unión, el de la cooperación, escuchar las ideas de los otros con respeto, para que sea este ejemplo de respeto y buena convivencia el que reproduzcan en las escuelas y se acabe la cadena del dolor. Discúlpame, Valeria. Ya entendí que hice mal y que si hay algo en lo que quizá tú y yo no estemos de acuerdo, lo vamos a hablar para así ya no caer en la violencia. Claro que sí te perdono, Pilar. Y tal vez no podríamos ser amigas, pero sí nos vamos a tratar con respeto. Bueno, también hay que agradecer a la mamá de Pilar que dejó de agredir verbalmente a las personas que la ayudan en las labores del hogar, ¿verdad? Y así fue como Pilar dejó de tener ese mal ejemplo de agresión en su casa que ejercía en la escuela. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esperen, esperen, esperen! Es una publicación que acaban de subir en la página de alerta que abrimos en la red social. Están denunciando que una alumna del grupo B de segundo de secundaria está insultando a sus compañeros. No, no, no. Vamos ahora mismo a investigar para impedir que esos insultos no se vayan a transformar en violencia. Con permiso. Vamos. No puede ser. Gracias a ti, mamá, para ayudarme que todo se esté poniendo mejor en la escuela. Es un largo camino que apenas vamos comenzando, hija. Pero no nos vamos a rendir hasta romper la cadena del dolor. Mira. Muchos de nuestros hijos han muerto a causa del bullying y varias de esas muertes no han encontrado justicia como tampoco nos han ayudado a reflexionar para que prevengamos e intervengamos tempranamente para evitar que más de nuestros hijos sigan muriendo a manos de la agresión escolar. El bullying no es un problema de individuos ni de grupos sino de toda la sociedad y como sociedad unidos, papás, maestros, autoridades. Es como tenemos que recuperar la paz en nuestras calles, en nuestras comunidades, en nuestros hogares, en nuestras escuelas para que podamos romper definitivamente la cadena del dolor. La cadena del dolor. Madre, si pudiera con palabras explicarte que nací de en vano cada hora que lloras, Madre, si pudiera con palabras desterrar todo el dolor y las derrotas. tu corona de lágrimas que tan solo por amor tú soportas Madre mía Madre, si pudiera con palabras 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 Gracias.